Hola buenas, hoy día 21 de enero de 2021 vengo a enseñaros donde hay una joya aleatoria y es que se encuentra justamente aquí, entre medias de la carretera y la separación. Justo ahí, bueno entre medias de la carretera y la vía de tren mejor dicho. Justo ahí necesitéis el detector de metales, recordad. Al lado de estas dos piedras, justo en el medio, encontrareis una joya. ¿Que joya? Depende. Dicho esto, lo de siempre. Si comentáis me uno en la caja de comentarios, os pasaré una invitación a una comunidad de discord en la cual podremos jugar todos juntos. Chau chau.